Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Soy Felipe y ahora les voy a mostrar cómo hice el vídeo de el cover de cambio de piel que subí hace unas semanas. No era esta hoja. Ok, este es un cover que pueden ver cómo lo hice acá, que fue simplemente grabar los distintos instrumentos grabándome en vídeo con el teléfono. Luego el audio de ese teléfono lo edité en Ableton, que también les dejo el vídeo acá para que vean qué fue lo que hice y cómo lo hice y aprendan a mezclar de forma básica, elemental. Y luego ese audio procesado y trabajado lo coloqué en un vídeo de varias tomas, de esas tomas que grabé y los edité y los dejé más o menos bonito y estético y ahora les voy a mostrar cómo lo hice. Para eso utilicé Adobe Premiere, que es el editor de vídeo que yo uso. La mayoría de estos procesos lo pueden hacer en cualquier editor de vídeo, así que... O sea, no sé si cualquiera, cualquiera, pero hay varios. Así que nada, es como para que vean más o menos qué parámetros tienen que buscar. Creo que todos los editores son más o menos iguales. Vamos a ver. Ok, para empezar abro Premiere y en esta pantalla de inicio le doy a nuevo proyecto y creo un nuevo archivo de proyecto. Esto es el espacio de trabajo de Premiere. En este lugar van a encontrar todos los archivos que van a importar. Así que vamos a importar estos tres vídeos y el audio, que son lo que voy a trabajar. Y los podemos revisar haciendo doble clic y podemos ver que aquí arriba aparecen los vídeos o el audio y los pueden reproducir y revisar y esas cosas. Para crear una nueva secuencia de vídeo, que es el espacio, esta línea de tiempo donde tienen todas sus pistas y las van cortando y van colocando unas sobre otras y todo, yo lo que hago es tomar el archivo que tiene la mejor resolución y arrastrarlo hacia esta línea. En este caso los tres los grabé con el mismo teléfono, entonces son iguales. Pero hay uno que está en horizontal. La secuencia va a tener el tamaño del primer archivo que importen. Ya que tomé de base este archivo horizontal para crear la secuencia, el resultado de mi vídeo va a tener la misma resolución que este archivo. Si hubiera tomado uno de los verticales me habría quedado un vídeo vertical. Una vez creada la secuencia, importo todo el resto de los archivos de vídeo y de audio. Voy a colocar cada uno de estos archivos en una pista distinta. Las pistas son estas que van hacia arriba, hacia abajo. Y pueden apagarlas o encenderlas haciendo clic en este botoncito del ojo. Cada vez que lo presionan y está tachado, significa que esa pista no se va a ver. Y cuando no está tachado, significa que la pista se va a ver. Y las pistas, mientras más arriba estén, mayor prioridad tienen. Por ende, si es que tienen muchas pistas de vídeo unas sobre otras, la de arriba va a tapar las de abajo y pueden ir apagándolas y encendiéndolas para ver distintas pistas hacia abajo, hacia arriba y bla bla bla. Lo de los audios funciona de otra forma, ya que si es que están todos sonando, van a sonar todos al mismo tiempo y van a sumar ruido entre todos juntos y pueden mutearlos o solearlos con estos botones de acá. Ok, una vez colocados todos estos archivos de vídeo y el audio que van a utilizar juntos, cada uno en una pista, vamos a cortar los archivos de vídeo para que tengan más o menos la duración que tiene la canción. Para eso se pueden apoyar del soleo o del muteo o del ojo, lo que sean, para poder escuchar y aislar únicamente uno de los archivos. Van a cortar únicamente lo que necesitan y van a sincronizar cada vídeo con el archivo de audio oficial, máster, súper, máximo, mezclado y todo. Para eso, lo que yo les recomiendo es acercarse mucho a la pista de audio y ver con mucha claridad las ondas para ver dónde están las coincidencias entre la pista original y la pista nueva. Como en la pista mezclada están todos los instrumentos, por la mitad de la pieza puede que sea un poco difícil hacerlo calzar. Por eso, concéntrense en los silencios o en el final o el principio. Partes muy características que ustedes saben que va a sonar algo que va a poder hacerlo identificar, que va a facilitar que se sincronice con las otras pistas. Este trabajo es milimétrico. Si es que se pasan un poquito, el vídeo les va a quedar un poco desfasado con el audio, que a veces no es grave, pero en general estamos pendientes y estamos viendo que la cosa esté sincronizada. Sobre todo los músicos somos súper críticos con respecto a eso. Entonces, la idea es que quede bonito y bien y justo. Cuando están muy, 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 muy cerca van a notar que no siempre, de que la mayoría de las veces no les va a calzar con exactitud el golpe o la nota que están intentando hacer calzar visualmente. Y en esos casos yo siempre lo que recomiendo es que el vídeo quede antes. Muy, muy cerca, pero que el vídeo aparezca antes que el sonido. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido. Entonces, las cosas que vemos y que suenan al mismo tiempo, las vemos antes de recibir el sonido. Es un efecto que viene de fábrica. Por ende, el hecho de que la imagen les aparezca muy, muy levemente antes que el sonido, no es tan grave como que la imagen quede un poquito después del sonido, porque vamos a sentir ese desfase. Y puede que a simple vista no se note, pero después de estar viendo durante mucho rato y con mucha tensión algo, se siente que hay algo raro con el tiempo. Ese es el consejo con pinza y el tip con pinza. Ok, fui sincronizando cada una de las pistas por separado y lo fui corroborando, viendo y reproduciendo la toma para ver si es que se ve y se escucha bien o se ve o se escucha incómodo. Y cada vez que se sintió incómodo, trasladé nuevamente un poco el audio y la pista para que coincidiera. Al final, la experiencia de ver el video es la mejor señal de si está bien o si está mal. Lo de revisarlo visualmente es como el primer paso, pero la prueba de fuego es verlo y decir, ah, ya, esto sí funciona o no funciona. Ok, y una vez sincronizadas todas estas pistas, vamos a ajustar sus dimensiones para que queden todas de alguna forma estética dentro de la imagen. Para eso voy a hacer doble clic en alguno de los clips y me va a aparecer en este cuadro el clip. Nos vamos a esta pestaña de aquí y podemos cambiarle el tamaño y desplazarlo y moverlo hacia distintos lugares. Con eso ya pueden hacer un montón, pero si además utilizan el efecto de recortar o crop en inglés que está en Premiere, las posibilidades son infinitas. Así que nos vamos a ir a este cuadro, nos vamos a ir a esta pestaña donde están los efectos y vamos a buscar recortar si estamos en español o crop, si estamos en inglés, y nos va a aparecer este efecto de video. Lo voy a arrastrar a cada una de las pistas de video y la forma de utilizarlo es dando doble clic en el clip de video. Nos vamos a esta pestaña nuevamente y podemos ver que aquí abajo nos aparece también ese efecto de recortar, que podemos darle distintos porcentajes para que nos quite algo de imagen por arriba, un poco de imagen por abajo, hacia los lados y todo. Así que yo le cambié el encuadre a cada uno de estos videos para que quede bien, que quede bonito y los moví hacia alguna ubicación que a mí me pareciera que se ve bien y estética para el video. Pueden aparte introducir valores numéricos y hasta con decimales así que pueden ser muy, muy, muy específicos con el recorte, el tipo de recorte y las dimensiones que quieren lograr. Ok, una vez recortadas y posicionadas todas las pistas dupliqué esta pista de guitarra y le coloqué el efecto espejo para poder hacer este efecto duplicado en pantalla. Hay muchos otros efectos de video que pueden encontrar en esta pestaña de efectos así que revísenla y explórenlo y descubran todo lo que pueden hacer con eso. Yo utilicé el espejo pero ustedes pueden haber utilizado cualquier otra cosa. Una vez hecho todo esto, todo lo que requiere de ver el video con fluidez lo que voy a hacer es corregir el color de las tomas y por qué hago esto a esta altura del video siendo que quizás podría haberlo hecho antes y trabajar con videos mucho más bonitos, entre comillas, desde el principio y es porque al trabajar corrección de color la reproducción se pausa, se pone súper lenta como que van a ver los cuadros súper, súper cortados y no van a poder trabajar con la fluidez del video. Trabajar corrección de colores, trabajar los colores en términos fotográficos por ende, cada cuadro va teniendo un proceso de edición de fotografía y por eso se vuelve un proceso muy lento para la reproducción para estar viendo la fluidez del video y todo eso. Así que ahora que tenemos todo eso hecho recién ahora vamos a corregir color. Para eso nos vamos a ir a esta pestaña que dice color y vamos a hacer clic en alguno de los clip vamos a editar cada clip por separado. Cuando le hago doble clic a un clip nos aparece esta columna con edición de color en su estado puro. Pueden ajustar brillos, contraste, temperatura, lo que ustedes quieran. Lo que yo le hice a mis tomas fue algo muy, muy, muy sutil porque intenté tener una buena fotografía desde el principio. Más que nada intenté igualar los tonos de la toma de voz con las tomas de guitarra. Las tomas de guitarra estaban un poco más verdosas así que le moví el tinte. No se nota tanto a simple vista pero estaba ocurriendo así que en pos de tener algo un poco más simétrico le moví esos parámetros y también para darle un poco más de fuerza a la toma de la melódica que con respecto a colores y sombras no era muy rica en comparación a las otras. Ok, una vez hecha la corrección de color quise colocar una capa de fondo así que trasladé las capas más arriba dupliqué la capa de voz la coloqué al fondo lo más abajo posible porque es lo que va a estar detrás de todo la agrandé y le bajé la opacidad y le coloqué un efecto de desenfoque. No recuerden en qué orden hice esto no estoy viendo el video ahora pero ustedes van a ver en qué orden lo hice y con eso me queda un fondo relacionado con el resto de las cosas que estaba haciendo ustedes pueden colocar cualquier imagen lo que ustedes quieran yo les estoy mostrando cómo lo trabajé aquí. Y listo ahora la guinda de la torta voy a seleccionar todas las capas de video y las voy a anidar en una sola subsecuencia dentro de la secuencia que es una secuencia o sea, tiene varias pistas pero aparte la puedo utilizar como un clip dentro de la secuencia un clip de video dentro de la secuencia y le puedo aplicar efectos así que lo que voy a hacer con esta secuencia que contiene mi fondo y todas las tomas de video por encima le voy a aplicar un fade out me coloco aquí en este extremo clic derecho selecciono aquí luego le hago doble clic al fade out y le doy la duración en segundos que quiero que tenga lo reproduzco y listo ahora veo mi video completo para ver cómo quedó y super antes de exportar voy a colocar estos corchetes al principio y al final para que cuando exporte me seleccione solamente esas partes encerradas por corchete si es que no tuviera los corchetes va a exportar todo lo que haya en la secuencia y si es que se les quedó alguna pista lejos que ustedes la colocaron bien a la derecha lejos para que no estorbe en la edición pero se les olvidó quitarla les va a exportar todo eso y no es la idea así que vamos a seleccionar exactamente donde queremos que comience y que termine el video con eso también pueden trabajar varios videos en una sola secuencia e ir exportando los de a uno seleccionando con el corchete el fragmento de video bueno lo encierran todo y nos vamos a exportar no recuerdo cómo se ve pero se los voy a dejar en pantalla h.264 creo que es porque alguna vez vi que decían que era el mejor formato para YouTube y luego aquí abajo escojo el formato de 1080 YouTube o 1080 Vimeo yo siempre selecciono la opción 1080 Vimeo pero hace como dos videos me dio problemas al subirlo así que ahora lo hago en 1080 YouTube aquí le colocan el nombre y seleccionan la carpeta donde lo quieren guardar y le dan a exportar y está exportando el proceso de exportación puede durar muchísimo dependiendo de cuántas cosas le hicieron a su video sé que su video es solamente un video al que le colocaron un audio puede que no demore nada pero la duración de exporte depende de qué tan largo sea el video cuántas tomas de videos le colocaron cuántos efectos le colocaron si les editaron el color cuántos efectos y cuántos procesos le hicieron para cambiarle el color cuántos filtros pueden hacer muchas cosas en el programa y el proceso de exporte va a depender de eso yo he tenido videos exportando por muchas horas así que ahí para que se hagan la idea y tengan paciencia y dediquen su tiempo a hacer lo que sea mientras exportan yo todo 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 lo básico que aprendí de Premiere lo aprendí con un tutorial de este tipo que se llama Zepfilms que es argentino audiovisual cineasta y el loco sabe mucho así que si quieren profundizar más en el programa vayan porque tiene una serie completa de Premiere yo con este video les enseñé la base para hacer un video casero con relativamente buena calidad y eso ojalá les sirva con esto termino la serie tutorial de cómo grabar un video en casa porque les enseñé a grabar con la cámara les enseñé a editar el audio y les enseñé ahora a editar el video y con eso ya tienen una super producción para difundir y bla 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 espero que les sirva mucho todos estos videos y que se pongan a crear cosas muy bonitas yo voy a jugar mucho con estos programas en este tiempo y como les dije Zepfilms es el maestro suscríbanse denme un like dejen un comentario cuéntenme qué hicieron no sé cualquier cosa que estén súper bien adiós uh